Yo recibí por medio de un tercero de que se está aprobando un manual para el uso y administración de aceras y sus áreas adyacentes del Distrito de Panamá. Yo creo que ninguno de los concejales de aquí presentes está anuente de eso, pero ya acá Pablo está circulando entre sus agremiados, para que ellos den sus anotaciones porque dicen que prontamente va a ser aprobado por parte de la Alcaldía Capitalina. Entonces, ya que están llamando a la Comisión de Vivienda, sería sumamente prudente que llamen al director de Planificación Urbana para que él venga y nos diga a nosotros de qué es ese manual, porque lo está viendo todo el mundo, menos nosotros aquí en el Consejo Municipal, yo creo que nos tiene que estar un poquito más en consideración y tener un poco más de respeto hacia nosotros como concejales si van a aprobar un manual que va a afectar a toda la ciudadanía en general. Gracias, presidente. Sí, yo quiero decirle que aquí en el Consejo, en esta administración, no ha llegado nada. Apenas llegue, téngalo por seguro, si llegara, vamos a hacer la reunión inmediata y aguantar hasta que nosotros nos pongamos de acuerdo como grupo colegiado. No lo pueden aprobar. Colegas, yo creo que hemos demostrado madurez, vamos a poner orden, colegas, no enredemos la cosa. Le acaba de mencionar el Honorable Yair Martínez muy sabiamente cómo se va a aprobar, si el que aprueba somos nosotros. Entonces esperemos que llegue y llegamos a una reunión de toda la bancada y logramos buscarle la fórmula de cómo debemos aprobarla y llamar a la Comisión de Vivienda.